Hola, muy bienvenidos queridas y queridos amigos. Expedientes X de Argentina comienza. Hola queridas y queridos amigos, muy bienvenidos. Canal OVNIS Iguazú Martín. Estoy en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, en la República Argentina. Seguimos con este ciclo de episodios, Expedientes X de Argentina. Y tenemos el placer y el gusto de hacer contacto directo con Alejandro Gabriel Prat, que es el coordinador de la escena ufológica en un lugar emblemático, misterioso, tierra de OVNIS, Capilla del Monte, en Córdoba, donde se encuentra el sagrado Cerro Unitorco y le damos la bienvenida. ¿Qué tal Alejandro? Nos ponemos de pie, nos sacamos el sombrero. ¿Cómo estás? Hola Martín, hola gente. Muy bien. Bueno, estamos acá en Capilla del Monte, que es un vórtice energético muy especial. Y bueno, estamos acá sentados a tus preguntas, a todo lo que vos quieras, no sé, como interrogante, quieras preguntar, estamos presos a tus preguntas. Bueno, muchísimas gracias por la buena predisposición. A nosotros siempre nos gusta mostrar y saber cómo comenzó las personas así como tú, que estás investigando el tema de hace muchos años, inclusive tenés programas de radio sobre la temática OVNIS en toda la zona y las investigaciones ahí en Capilla del Monte. Entonces, me gustaría saber de qué fue lo que te activó para emprender toda esta tarea de búsqueda de la verdad. Bueno, esto empezó ya hace unos cuantos años, ¿no? Digamos, en la posadolescencia me conecté con un grupo que, bueno, en principio enseñaban control mental, pero con un matiz bastante, digamos, filosófico, esotérico, con la búsqueda de esos interrogantes que uno tiene ahí, digamos, en el corazoncito, como para tratar de ver qué caminos uno sigue en la vida. Y bueno, esto lo guiaba una señora con su hija, y bueno, me fascinó el tema y empezamos a dar los primeros pasos en estos temas, hasta que un día esta señora comenta de que tiene un sueño de que tenía la inquietud de hacer una especie de comunidad en San Marcos. Bueno, la idea era que no sabíamos dónde quedaba San Marcos, en el 85 no había computadora. Entonces, claro, estuvo varios meses buscando San Marcos hasta que se daba cuenta que es San Marcos Sierra. Bueno, la idea era que yo tenía coche en ese momento y todos los que pudieron entrar en el coche nos fuimos para San Marcos Sierra. Y bueno, no sabíamos específicamente qué pasaba por ahí, estábamos con el corazón que nos explotaba de alegría, pero bueno, claro, no pudimos identificar si era porque estábamos en un lugar de naturaleza, de tierra, de ríos, de tanto estar en una ciudad tan de cemento, que nos había, digamos, dado esta pulsión de felicidad. Y bueno, cuando uno va a estos lugares, saca fotos por todos lados, ¿no? Y bueno, la anécdota es que volvemos a Buenos Aires y cuando revelamos las fotos pasó algo increíble, ¿no? Estaba lleno de naves, de platos voladores totalmente definidos. No estaba yo en el tema en absoluto, me interesaba porque siempre uno tiene muchas inquietudes en la vida, muchos interrogantes, pero no los había, digamos, profundizado ni evacuado de ninguna forma, ¿no? Y una de las fotos muy notorias era lo que después supe una nave de Adamski, con las tres bolitas abajo, la ventanita, todo, que tampoco la habíamos visto, ninguna de estas naves, porque tampoco prestábamos atención al cielo, no, no estábamos mirando hacia arriba, ¿no? Bueno, eso provocó un cimbronazo interno que de ahí en adelante, bueno, se generó una búsqueda más profunda todavía sobre la espiritualidad y también en gran medida sobre el tema de los ovnis, de dónde venían. Pero bueno, en ese aspecto era medio complicado porque no había todavía demasiado material, pero por ahí no podíamos encontrarlo como es hoy en día ni también, ¿no? Claro, claro, por eso te quería hacer una consulta con respecto a que vos me decís que salieron ovnis en las fotografías y quería recordar que en esa época no eran las mismas cámaras de ahora, sino que eran con rollo, ¿no es cierto? O tenían digital ya. No, no, desde 84, 85, imagínate, son 35 años. Por eso, por eso, a lo que voy es que son totalmente reales a eso, a lo que voy, porque ahí no se puede modificar nada, ¿no es cierto? Ahí sale lo que sale. Exactamente. Eran rollo de papel, o sea, fotos de papel, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí aparte era esto, digamos, rollo de un grupo de amigos, no había ninguna motivación ni para factificar, lo único que hizo que realmente generó un shock externo en muchos de nosotros, ¿no? Claro, y sí. Qué bueno. Y bueno, esto siguió muy loco, pero muy loco. De ahí en adelante empezaron a pasar cosas muy fuertes. Bueno, yo tengo mi primer noviecita, que era la hija de esta señora. Ella hablaba de un maestro espiritual, en un plano onírico, por así decirlo, en otro plano. Y bueno, me di cuenta de que sí, tenía ella capacidades paranormales, ¿no? Vidente, una chica muy especial junto con su madre, que era también muy especial. Lo loco de todo esto es que yo, al venir acá a San Marcos Sierra, no tenía idea ni siquiera de que la montaña que estaba, digamos, frente a Capilla, en el camino, digamos, de retorno o de ir a San Marcos, era Luritorco. No lo sabía. No tenía la menor idea. Tampoco tenía idea de que esto era un centro energético o de que se hablaba de ERC. No tenía la menor idea. De nada, de nada. Pasábamos, por supuesto, maravillados por el entorno natural. Bueno, lo loco de todo esto es que esta chica daba determinados conocimientos, determinadas orientaciones, hasta que un día dice que ese maestro espiritual del que ella daba testimonio del que se conectaba, apareció físicamente. Bueno, esta historia se transformó en algo increíble. Yo lo vi personalmente acá, en Capilla del Monte. El tipo tenía un aspecto, la verdad, que parecía sobrehumano, pero de ahí en adelante empezó a dar una serie de instrucciones. Y ahí nos interiorizamos un poco de la historia de ERC, de la historia de este punto energético, y lo que él planteaba era muy simple, ¿no? Porque en realidad no era la intención de ser una especie de manejador del grupo. Lo único que así hincapié que viniéramos, vivíamos en Buenos Aires, no, por supuesto, en esta época, viniéramos acá en Capilla al entorno de la naturaleza, no a la ciudad, que es el equivoco de mucha gente, y en el entorno de la naturaleza, volcáramos todo lo que aprendíamos allá en Buenos Aires, como yoga, meditación, lectura, los discursos del yo soy, respiración, etc., ¿no? Y eso se iba a potenciar infinitamente. Y bueno, realmente fue increíble, digamos, los despertares internos que teníamos, y, bueno, siempre tuvo la intención de venir a vivir acá a Capilla, pero bueno, pasaron muchos años, ¿no? Esto se dio recién en el 2010. En el 2010, ahí, vos también instalaste ahí en Capilla del Monte. Exactamente, ¿no? Bueno, seguimos un poco con la historia, ¿querés que profundicemos con algunos otros temas? Sí, me gustaría porque tú has hecho como un, lo que se llama, o se denomina la cena ufológica, que tuve la oportunidad de ir, que me pareció muy linda, un grupo con mucha calidez humana, donde se pasan documentales, se disierne, se habla, se cuentan experiencias, y quería saber cómo se había iniciado eso, y desde cuándo. Bueno, mira, en principio, bueno, las movidas eran tratar de venir por lo menos una vez a dos meses acá a Capilla desde Buenos Aires. Y allá en Buenos Aires íbamos a muchos centros espirituales, centros de enseñanza, a los de don Pedro Romagnu, el PISI, y allá hacíamos, en mi casa, lo que es el cine espiritual. Entonces, en el 2010, vinimos acá y empezamos a hacer el cine espiritual en Capilla del Monte, hasta que un compañero de trabajo me dijo de que en el Facebook había un grupo que hacía cafés ufológicos en Buenos Aires. Ese café es Río 54. Esto es un desperdicimiento de Francia, Gerard Lavat, que hacía estos, en realidad eran cenas ufológicas en Francia, que era la posibilidad de una convocatoria a gente que tuviera un inquietud sobre estos temas, y donde se entablara un diálogo, donde uno pudiera hacer preguntas, o exponer sus propios casos. Y bueno, esto se fue abriendo por distintos lugares del mundo, y este amigo de, digamos, estos encuentros que se hacen en Buenos Aires, me lo comenta, y decidimos hacer el café ufológico acá en Capilla del Monte, pasando, digamos, la gente que hacía el cine espiritual al café ufológico. Bueno, la premisa del café ufológico es que, en principio, es un encuentro donde todos se dialogan con un coordinador que establece un orden, y esto se tenía que volcar en fotos, en los nombres de los participantes, y una explicación en el Facebook. Y eso se basaba ahí, en un lugar de un Facebook privado, digamos, de coordinadores ecológicos de la Argentina. Y bueno, eso empezó hace siete años atrás, y desde ahí en adelante empezamos a hacer estos encuentros, ¿no? Que también se proyectaron a... Sí, sí. No, digo, sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno que se empezó con toda esa movida. ¿Y la aceptación de la gente, cómo fue recibido? ¿Hay mucha participación? Bueno, sí, fue un éxito total. Enseguida, la verdad que tuvimos mucha participación de la gente, y se le subió, digamos, al café ufológico, la posibilidad de pasar, digamos, documentales, algunas películas sobre el tema, y, bueno, también, por supuesto, que se volcaban las experiencias de las personas. Te imaginas que estamos en un centro ufológico, espiritual, prácticamente de tope en el mundo, que exista este lugar, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, el lugar donde hacíamos el café específicamente ufológico, cierra, fue la circunstancia, y mis dos compañeros, por X razones, dejaron de participar, ¿no? Entonces quedo yo a la cabeza, y en ese caso, no pudimos encontrar un café específico, en Capilla Don Monté, donde tuviéramos la posibilidad de una pantalla, y la tranquilidad de charlar en un grupo de gente. Entonces se decidió hacerlo en mi casa, y la anécdota era, dijimos, bueno, pero no tenemos tantos pocillos de café para hacer un café ufológico. Y de ahí sale la idea de hacer una cena ufológica. Y, bueno, de ahí en adelante partimos con la cena, y después sí pudimos conseguir un poquito más de tachitas, de cena casi ufológico, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno ese emprendimiento, porque pude participar, y la verdad que la pasé estupendo. Aprendí mucho también, conocí gente, así que por ese lado los felicito mucho. Me encanta que hagan toda esa actividad para la difusión de estas fenomenologías. Y hablando de fenómenos, no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de un caso emblemático, que también fue polémico, donde hay muchas personas que por ahí cuestionan, otros lo afirman, y sé que en tu caso lo has investigado en profundidad, lo que sucedió el 9 de enero de 1987 en el Cerro del Pajarillo. Y quería saber, o si nos podés contar lo que vos has investigado, lo que sabés, cuáles son tus opiniones, si se puede saber. Sí, cómo no. Pequeña corrección, el 86. El 86, tienes razón. El 87 fui yo, llegué tarde. Me quedé grabado en el 87 cuando fui yo. Vos tenés una experiencia extraordinaria, vos tendrías que hacer un libro de eso. Sí, muchas gracias. Y ya eso, porque sé que has investigado y todo, por eso me interesa saber. Así que muchas gracias por lo que nos va a comentar a vos. Sí, el tema, volvemos un poquito al café ufológico. Sí. Hay una cabeza de los cafés ufológicos en Argentina, es un investigador muy renombrado, y esto lo vamos a hablar porque tiene que ver justamente y precisamente con la huella del pajarillo. Sí. Él está a la cabeza y viene acá a Córdoba, a Capilla del Monte, a ver cómo es nuestro café y el sieno ufológico, pero no vamos a nombrarlo para no tener así un enfrentamiento tan fuerte como lo tenemos, personalmente. Ah, no me dices. Sí, sí, porque, claro, nos dimos cuenta, digamos, uno de los integrantes, un amigo mío que manejaba muy bien el Face, ve que este hombre sube al cerro, ¿no? Sí. Estando acá en Capilla. Y claro, ve que empieza a dialogar desde el cerro con la gente de Buenos Aires por Facebook. Y alguien le pregunta a este hombre qué tal el tema OVNI de Capilla del Monte. Y desde el cerro mismo le dice lo único real del tema OVNI en Capilla del Monte es la burra que está en el zapato. Imagina. Que mi amigo cuando escuchó eso lo quiso pero más o menos boxearlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, una de las razones que él dejó el café ufológico es este individuo, ¿no? Entonces, claro, nos dimos cuenta que este tipo es un escéptico encubierto en un investigador. ¿Por qué? Porque está en un montón de videos de YouTube participando en supuestos programas de investigación tomando la postura de escéptico. Y en realidad es un escéptico total del tema. Ahora, fíjate vos, y no es una controversia porque tiene que ver con lo que después vamos a hablar. Constantemente está, digamos, a la cabeza de todos los que son investigadores o entrevistas y con una visión escéptica. Ahora, ¿por qué alguien que es escéptico está a la cabeza de los cafés ufológicos? Es como decir, mira, vamos a tener grupos de charlas sobre el fútbol, pero no hablemos de la pelota. ¿Cómo es esto? Una locura. O sea, negar la pelota y negar el fútbol. Bueno, este tipo tiene esa actitud. Imagina que con el tiempo nos enfrentamos mal, porque él participó de cafés y ciencias ufológicas acá en Capilla del Monte. Bueno, vamos a dejar el tema ahí porque hizo todo lo posible para sabotear la escena ufológica y hoy en día también lo intenta. Pero bueno, vamos a volver ahora al tema que tiene que ver esto con la huella del pajarillo. Bueno, cuando vinimos a vivir acá a Capilla del Monte sabríamos el tema de la huella del pajarillo, pero vemos que hay una controversia gigantesca entre quienes lo defienden, que es la gente del CIO, Centro del Informe OMI, Luz Marilote, Suárez, su ex pareja que ya falleció, claro, y una persona específica que no la vamos a nombrar tampoco, que es parte del grupo de lo que después denominamos los monjes negros, ¿no? Especie de ritualismo escéptico, ¿no? Sí. De camarilla escéptico. Negacionismo, negacionismo porque por ahí se investigaran, por ahí se dan cuenta de que el fenómeno es real, porque el fenómeno es real, más al día de todo lo que se pueda decir, el fenómeno es real. Exacto. Se puede negar, ¿viste? Bueno, pero lo intenta de toda forma. es tan ridículo, pero tan ridículo a veces las cosas que hacen, como mostrar el otro día, hay otro café muy famoso en la Argentina, no lo vamos a nombrar, pero que también tiene una postura escéptica enorme, y había un investigador que, claro, estaba mostrando de que toda la visión ufológica son, digamos, estados oníricos, proyecciones del inconsciente. Y claro, tratando de negar la realidad del fenómeno, y en un momento muestra una especie de sol de noche, con, digamos, la parte de arriba del sol de noche, y dicen, bueno, esta parte de chapa redonda es la nave de Adams, y con esto falsificaron, no, yo cuando lo vi y dijo esto, digo, no, no puede ser tan ridículo, porque hay miles de testimonios de gente que visualizó las naves de Adamski, digamos, bueno, después te das cuenta que un montón de pseudo-investigadores escépticos, a las fotos y a las filmaciones más nítidas, le ponen el mote, no, porque esto era la tapa de un tacho de dos, uno, no, porque esto era una taza de, y claro, te das cuenta que es la forma de difamar el tema. Claro, claro. Cuando yo vi lo de la tapa de este sol de noche, que el tipo dijo que eso era la nave de Adamski, como Adamski falsificó el tema de este, esto es parte de una conspiración para migrar el tema, ¿no? Claro. Bueno, volviendo a la bobella del pajarillo, que hay una gran conspiración, y una persona específicamente que vive acá en Capilla que la difama constantemente. Entonces, claro, yo escucho sus dichos, quedo sorprendido, porque él dice y asevera de que esto lo hizo un grupo de bomberos de Capilla del Monte. Bueno, eso lo dio a conocer hace un par de años. Cuando aparecen los bomberos dicen, no, imposible, porque para quemar la paja brava, se llama paja brava, se desmadra, no lo podés manejar, porque se te prende todo todo el carro, sí. Y te quemás vivo. Es más, para hacer un círculo o una forma ovoide, como es la era, porque ya perdió, digamos, la nitidez de la huella, hay que hacer un trabajo increíble. Y claro, siempre lo que obvió este hombre, ese tipo, es que adentro había tres terneros disecados, no quemados, disecados, ¿cómo hacés para agarrar el novillo, agarrar un soplete de acetileno y disecarlo? O sea, es una locura. Es un detalle que el tipo en su espíritu de difamación lo negaba, ¿no? Bueno, cuando sale que niegan de que lo hicieron los bomberos, porque era imposible, porque siempre habló de los bomberos, los bomberos nunca aparecieron los bomberos que lo hicieron, nunca, y siempre esperamos que dé los nombres, ¿no? Claro que es. Y esto se hizo por un tema turístico y qué sé yo, bueno, pero ¿dá los nombres de los bomberos? No, nunca lo dio. Después se empezó a decir en años posteriores que esto lo hizo el hijo de un personaje llamado Vaso, cuando los hijos negaron de haber hecho esta huella. Tercera, se va a la tercera, viene un investigador renombrado de lo paranormal, del ufológico, de lo espiritual, a dar una charla en Castilla del Monte y va a dar la clave de cómo se generó la huella del pajarillo. Sí, sí. Bueno, en la escena ufológica viene mucha gente y dos personas dan una clave increíble. La primera trabajó la Comisión de Energía Atómica y ingenieros de la Comisión trabajaron en la soldadura de la tobera del misil cóndor. Para aprender a hacer esa soldadura muy especial porque eso lleva a una temperatura extrema, tuvieron que ir a Italia a aprender a hacer ese tipo de soldadura. Bueno, tardaron dos años en venir estos ingenieros de Italia. Volvieron en el 88. La otra investigación que hizo gente de la escena ufológica, el misil cóndor nunca voló. Bueno, entonces, este investigador lo que comenta que este es un dato importantísimo, porque yo estuve en la charla donde él explica que el misil cóndor generó la huella. El dato se lo pasó la pareja de un pariente de él que es un militar de inteligencia y le pasó la data de primera mano. ¿Se entiende esto? Sí, 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 sí. Estamos hablando de una conspiración, o sea, que específicamente la inteligencia militar le vendió pescado podrido para difamar el tema. Sí, sí. Pero no termina ahí la historia. Claro. Este hombre que su afán, ahora vos imagínate, estamos hablando como si esto fuese un crimen, y el tipo dice, no, no, lo mató una bala. No, no, pero no hay agujero de bala. Ah, no, no, bueno, lo mataron con un cuchillo. No, pero tampoco hay una... y el año que viene viene con otra historia. Claro, claro. Y es una cedera que todas esas historias que son mentirosas es la verdad. Bueno, pero falta la última, falta la última. Y que esto está en un video que él hizo y que está en YouTube. Que esto, la huella del pajarillo, la generó una centella que cayó en una noche de refusilos, cayó la centella y generó la huella. Y esto lo hace vera y lo afirma porque una persona con apellido Roca, descendiente del expresidente Roca, dijo esto, o sea, la validez la da porque alguien con un apellido Roca dice que cayó una centella, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende, se entiende y qué explicación le dan al segundo suceso que tiene la huella entonces. Bueno, ahí empiezan los temas, pero te comento una anécdota. Un día yo estoy viendo el Uri Torco, viene una tormenta muy fuerte con unos refusilos increíbles y cae un rayo. Sí. Y el rayo cae y enciende parte del cerro. Sí. Bueno, no deja una quemazón redonda, dejó una quemazón de una forma determinada que no tenía ninguna forma ovoide ni redonda y se apagó inmediatamente que nos asustamos mucho porque después de ese pequeño incendio que se generó en el cerro se largó a llover y lo apagó. Ahora, ¿quién dice que una centella tiene que generar un fuego redondo? Es una estupidez. ¿Se entiende? O sea, porque supuestamente, supuestamente la existencia de una centella que uno cree que es redonda tiene que generar un incendio redondo. Es una locura. En principio, yo quiero ver cuánta gente ha visto caer una centella. Es un efecto rarísimo una centella. Es más, es casi mitológico la centella. Pero este Roca dice que cayó una centella que aparte no la vio tampoco. Ni siquiera fue testigo presencial de la centella. Él dice que lo generó una centella. ¿Se entiende? Y después vamos al hecho de lo que vos nombrás. De que al año siguiente pasó algo inexplicable. Porque no hay forma de explicarlo. Se incendia todo el pajarillo, todo el cerro del pajarillo y la huella no se incendia. ¿No quieren buscar la vuelta de acá, de allá, de todos lados? Y no hay una explicación. Pero bueno, pero vamos a la investigación que se dio justamente en la escena ofológica. El testigo de toda esta circunstancia de un ómnique, este, digamos, pequeño que tenía 11 años, que vivía frente al o fue a ver a su abuela en el momento de la huella del pajarillo, describió un objeto o una luz porque 11 años en un lugar campestre no se tiene mucha data para hablar de ovni ni de platos voladores. Ellos vieron una luz con un cono que salía para abajo. Este, esta huella, perdón, esta luz que pasó encima de la casa le provocó un terror impresionante y lo que describieron ellos es que cerraron todas las puertas y era tan fuerte la luz que atravesaba, digamos, los puntos de cierre de la puerta como la película Encuentros Cercanos de Hacer Tipo donde es tan fuerte la luz que atraviesa los bordes de la puerta esa luz. Y este chico lo que comenta en su momento que sintió una especie de su unido enorme que pareció como un tren colectivo que pasaba encima de la casa. Bueno, se metieron debajo de la cama, dentro de la cama y lo que pasó que al lado de la casa había un árbol que a la mañana perdió todas las hojas. Bueno, a todo esto del otro lado del cerro del pajarillo había un grupo de siete personas que estaba generando un encuentro telepático o programado que era el grupo de Dante Frank. Él sí puede dar testimonio de una nave y él sí ve que esto pasa encima de ellos. ¿Se entiende? Bueno, esto lo ven a la noche, Dante Frank sube porque estaba del otro lado, sube y baja frente a donde está la huella y dice que tiene un bolsego roto con una herida en su pie y bueno, camina por el centro de la huella hay como un polvillo se le introduce dentro de ese bolsego roto dice que al poco rato se le cura la herida como testimonio y a la mañana por supuesto se llena de gente el lugar. Bueno, nosotros en principio fuimos a investigar el lugar y no es tan fácil de acceder o sea que para que vaya alguien a hacer con un soplete acetileno o con una garrafa o con un garrafín de estos chiquitos y hacer la huella en una noche es imposible imposible es una estupidez no tienen noción porque no han estado en el lugar bueno pudimos investigar treinta y pico de años después este niño hoy una persona de cuarenta y pico de años donde vivía en Cruz del Eje y lo pudimos entrevistar y dar testimonio él no está en el tema no le interesa el tema y si se puede alejar de esto a él le vendría muy bien porque es él trabaja en el servicio penitenciario y aparte es evangelista imagina que estos temas no le interesa ahí más está acá casi medio prohibido ¿no? totalmente bueno nos dio el testimonio tenemos una charla grabada por él y explica todo lo que explicó treinta y pico de años después en la entrevista que le hicieron cuando tenía once años corroboró todos los datos ahora explico este supuesto investigador escéptico que siempre difamó difamó la huella jamás lo fue a entrevistar jamás porque se le cae todo este andamiaje de mentira tratando de difamar la huella jamás lo fue a entrevistar bueno esta es parte de la anécdota de la huella del pajarillo del pajarillo sí es muy un caso muy emblemático enigmático con muchas idas y vueltas pero lo que sí es que la huella la seguimos recordando se sigue hablando y la verdad que es algo emblemático es más es la huella más grande del planeta me parece hasta el día de hoy exactamente ahora fíjate vos que increíble ¿no? sí 30 y pico de años después seguimos hablando de la huella yo creo que los escépticos le hacen un favor a la huella porque al negarla provocan estos debates claro la incertidumbre sí claro y siempre aparece gente porque aparte hay otros testigos presenciales y hay un montón de anécdotas porque vino gente de gendarmería cerró el lugar ¿por qué iban a cerrar un lugar? había una carpa con antenas puesta en el cerro da testimonio a gente que ha venido a la zona y que la ha visto una carpa blanca metida arriba del cerro todo esto no lo comentan Gabriel Gómez comenta que personal que hablaba inglés que él supone porque tenía 11 años de Estados Unidos iban a comer a la casa ¿por qué? porque estaban hablando de un lugar donde no había electricidad y había una casa cada par de kilómetros o sea los tipos investigaron este tema estaban ahí establecidos y para comer tenían que ir a comer a un lado bueno comían ahí y por supuesto que los entrevistaron y le sacaron datos ¿no? claro, claro sí le sacaron todo pero bueno y con respecto a lo que es te agradezco por toda la información esta que nos estás dando y y por otro lado te quería preguntar si te has porque por ejemplo tanto Dante Fren como el intendente que ahora no recuerdo el intendente que era amigo personal de Esperanza Gómez en su momento comentó que él cuando llegó a la huelga había una fécula como un tisner pero un tisne perdón que no le manchaba la mano que era como una fécula y esa es una particularidad según cotejando con otras huelgas en otros lugares que es una particularidad que se da también en otras huelgas y no es solamente ese intendente que ahora no recuerdo el nombre que el hijo fue intendente también se da esa particularidad y varias personas dijeron como este Dante Fren también que era una como un polvillo color negro y esa particularidad también aparece en otras huelgas ovnis que no son polémicas como esta pero te quiero decir que en sí hay un patrón en esa huelga más al día de todo lo que se pueda decir o sea por un lado quería acotar esa esa perspectiva que nosotros tenemos con el tema de las investigaciones de las huelgas y después bueno sí no decimos una acotación el Diego Cés si no el Cés tiene razón y lo que comenta Dante Fren que fueron con mulas levantaron todo ese polvillo toda esa especie de talquito así por darle un nombre y fue levantado todo absolutamente lo levantaron todo se lo llevaron y ahí vos que estás hace bastante tiempo en Capilla del Monte con respecto a la fenomenología que sucede ahí ¿has tenido alguna experiencia por ejemplo en tu canal que invito a todos que es Gabriel Prat en Youtube y ahí vi que has tenido una experiencia que has tenido la función de guía de un grupo de personas y que has vivido una experiencia muy linda por ahí por la zona de de Hongamira Los Terrones así así pasaba el diálogo con nuestro querido amigo Alejandro Prat el coordinador de la escena ufológica en Capilla del Monte este rememorando este caso emblemático para nosotros sigue siendo un caso abierto muchas idas y vueltas la huella del pajarillo muchísimas gracias a todos a los suscriptores Expedientes X de Argentina soy Martín fuerzas a seguir adelante seguiremos con esta charla de con Alejandro Prat que nos cuenta experiencias increíbles en el próximo video muchísimas gracias a todos suscríbete a nuestro canal y entra en contacto con nosotros a través del whatsapp 3757569030 seguime en OVNI muchísimas gracias